Bienvenidos a la asignatura de Dirección de Comunicación del Grado Semipresencial de Publicidad y Relaciones Públicas. Mi nombre es Maricuz López de Ayala y voy a ser la responsable de vuestra formación en la asignatura durante este curso académico. Con esta breve presentación pretendo facilitaros una orientación básica sobre los contenidos, la metodología docente que vamos a emplear y las formas de evaluación. Esta asignatura forma parte de un bloque del que también participan Fundamento de las Relaciones Públicas y Gestión de la Comunicación Corporativa. Todas ellas asignaturas con un claro carácter operativo y normativo y con contenidos de tipo práctico. En la asignatura de Dirección de Comunicación nos centraremos en Empresas y Organizaciones y explicaremos cómo deberían organizarse y funcionar estos departamentos como órganos responsables de coordinar y cohesionar todas las acciones de comunicación, tanto internas como externas, para crear, mantener y mejorar la imagen de la organización ante sus públicos. Vamos a abordar en primer lugar los fundamentos teóricos que están detrás del desarrollo de las Direcciones de Comunicación. Analizaremos el contexto y marco teórico en el que se sitúa la forma en la que se aborda la comunicación en las organizaciones actualmente y examinaremos conceptos claves para su gestión. En un segundo bloque entraremos de lleno en el funcionamiento de las Direcciones de Comunicación, examinando su posición en el organigrama, composición, objetivos y funciones. Por último introduciremos diferentes áreas especializadas en la comunicación corporativa en tanto que herramientas de gestión estratégica de gran trascendencia y relevancia para alcanzar los objetivos de las organizaciones en un entorno que cada vez es más complejo. Abordaremos programas de comunicación interna, relaciones con los medios o comunicación de crisis desde una perspectiva amplia de sus fundamentos y objetivos generales. En cuanto a la metodología docente y evaluación tendréis disponibles periódicamente en el campus virtual apuntes y otros materiales de apoyo con los contenidos teóricos de la asignatura que constituirán la materia básica de una prueba escrita que se celebrará en la fecha oficial publicada en la página web de la universidad. Será un examen de redacción en el que se evaluará el conocimiento de los contenidos de la asignatura pero también es muy importante cuidar la ortografía y la gramática. El resultado de esta prueba constituye el 60% de la calificación final. Estos contenidos teóricos se complementarán con análisis de casos que ejemplifican lo visto en la teoría y también se subirán en el campus virtual con las instrucciones pertinentes. Todas estas tareas deberán entregarse en la fecha fijada ya que no se recogerán pasado ese plazo y constituyen el 10% de la calificación final. Por último tenéis que realizar un trabajo grupal de curso. Formando grupos de 4 o 5 estudiantes deberéis contactar con una dirección de comunicación o en su defecto con la persona encargada de la comunicación en una empresa que seleccionéis libremente. El trabajo consiste en hacer un seguimiento de cómo se organiza y entiende la comunicación en esa empresa y qué herramientas y recursos se implementan en su gestión. En el trabajo se deberá organizar esta información explicándola, evaluándola y por último elaborando una propuesta de mejora. En definitiva se trata de aplicar lo aprendido en clase analizando la distancia entre la teoría y la realidad concreta de la empresa que estáis investigando. El resultado del trabajo constituye el 30% de la calificación final. Por último vuestra formación se complementará con jornadas y conferencias que se van a ir organizando a lo largo del curso en relación con la materia de la asignatura. Aprovecho esta ocasión para invitaros a participar en el próximo evento que tendrá lugar el 16 de octubre en el Salón de Actos del Campus de Escuela Brada en jornada de mañana sobre modelos de gestión de reputación online y que contará con importantes profesionales de la comunicación corporativa. Cualquier duda que os surja la podéis consultar a través del correo del campus virtual. En cualquier caso se debe tener en cuenta que cuando una duda se repita en varios correos en lugar de responder uno por uno subiré un archivo con la respuesta o la incluiré en un foro específico. Tampoco voy a contestar aquellos correos que únicamente remiten información o consultas cuyas respuestas ya han sido contestadas colectivamente o que dicha información aparezca recogida en la guía docente. Si se considera conveniente también se puede optar por solicitar una tutoría presencial. Por último os recomiendo que si queréis tener éxito en la asignatura seáis constante en vuestro trabajo a lo largo del curso realizando todas las tareas propuestas para lograr una adecuada comprensión de la asignatura.